qué tal amigos sean muy bienvenidos a más un vídeo aquí no canal galera fue anunciado algunas cosas de hoy que es como es costumbre ahora y antes era siempre avisar unas cosas después otra otra si llegando día de evento ahí sí la fala sencillo todo lo que va a acontecer durante esos dos días aquí por ejemplo en esta tabela que hizo poquemix podemos ver algunas cosas no entra mucho en detalle más podemos ver aquí por ejemplo el día del 4 el 5 de junio parece que el día 4 el sábado va a ser como día de farmar y el día 5 va a ser como como el día del time gorro que será que va a enviar un nuevo lendario shadow sei lá un mítico interesante vale eso vamos tener una pesquisa con shiming primera vez que es el que ese mítico va a ser liberado no jogo aumentado de shiming como valetín me gorro que si ha hecho que los líderes o sesó a precisar tres componentes o va a recibir o dos no sé la cosa como así vamos a dar arena de desafíos como es costumbre no voy fesa cada hora son los desafíos si a galera consigue pues gana un bonos tono maravilla historia de pesquisa tantas alguno chai morias o vamos ter por primera vez por ejemplo chai ni axel o le interesa chine algunos uno chai ni y en la imagen podemos ver a torcoa podemos ver a este planta y sin es que es que eso como se llama se planta más el 8 que son dos regiones van a ser liberados también chai y guacho y guacho más y su anayanti sólo hay confirmado bien para frente galera bien para frente más este vídeo no es sólo para hablar eso porque de lógico pues todo mundo acompaña los canales de noticias entonces con el hecho que ya están sabiendo eso sino que sí dar como una dica para usted sobre la compra del ticket y no voy a hablar aquí para ustedes si deben si no deben si compensa si no compensa cada quien es consciente de su situación económica y de qué tanto gusta jugar y si compensa o no compensa para usted comprar ese ticket en mi opinión yo voy a comprar porque para mí para mí por canal es maravilloso porque estos eventos dan mucha visualización entonces por más que yo gaste 70 reais comprando ticket en visualizaciones aquí en el canal me va a retribuir y mucho más entonces en mi parte ya falo voy a comprar si porque para mí es mucho más para usted que es un jugador simple es que un jugador esto no trabaja con pokemon go de una dica para usted muy importante y es que si va a comprar lo digo si usted por comprar este ticket y no compre ahora y tabla eso puede ser ahora mismo o dólar está barato o se puede para el tamaño total está barato quien sabe de aquí a uno dos meses o dólar suba de nuevo y ahí pues de lógico o valor va a subir un poquito más que acontece y manera o way fest todo lo que acontece siempre tenemos algunas promociones algunas coisinhas que usted consigue comprar el más barato y vamos a ver que para ustedes vamos dar aquí a tela para eso vale así a gente viene aquí no mi canal y digita voy fest desconto en mi canal don michael ustedes van a ver que van a salir varios vídeos en los cuales por ejemplo este aquí este aquí fue o way fest del 2000 cuando fue esto imagina del 2021 para el 2022 aquí o país está pagando aquí yo compré el ticket por 11 reales 11 reales muy barato muy muy barato la entrega eita ahora sí fue porque yo presioné en este coiso 12,90 mira bomba ticket de tour de joto este fue el tour de joto por 12,90 este tour de joto lembrando costaba más o menos 75 reais o mismo precio de un payfet de hoy en día un desconto casi de 80% y durante el vídeo mostré todo ser chino como como compré venir a por aquí o le aquí está o paypal esta fue una promoción duda paypal y aquí está o leite chiquemos esto aquí pero aquí está tengo una oferta no paypal las 50 contos de desconto era 62 reais porque yo ya estaba en la loja de samsung y entonces también tomé acho que es 10 por ciento que a loja de samsung y siempre dar el desconto y ahora 12 con 90 horas que acontece también te ve la otra vez está aquí o le tomará que no va para comerciales en esta aquí compré el ticket chino boy fest de 2020 o leas o eta tu ano pasado por tan sólo 6 reais con 90 centavos o ver aquí si mostramos vamos aquí el pedazo o pedazo para que está tratada eso eso fue aquí una promoción de google play y ahora te mostro aquí sólo comprobante donde a gente compró que da para ver o desconto esas cosas o le aquí galera creo que el día no pasado alía más barato costaba 18 reais mas ainda se olha 18 reais y sólo pagar 6 reais con 90 centavos y si vale para mí cualquier economía está siempre bien vinda no falo el uno que no estoy afirmando que está aquí cual como que va a tener una promoción más galera todo ano te vento no bastamos esperar alemando que o ticket si no se pueden comprar inclusive un día o a ti mismo no mesmo día do evento entón para qué presa si usted va a comprar si o sin entonces es una dica es una dica que yo doy para vosotros va y que de aquí a poco aparece algún desconto y también de otra dica para vosotros activa notificación de tu canal de su youtuber favorito que normalmente esas noticias de desconto la mayoría de youtubers siempre faís vídeo entonces va y que no perca esa oportunidad porque por ejemplo o de el tour de yoto o ano pasado ha hecho que valió solo por uno o dos días entonces quien fez ganó y aprovechó y quien de pronto esperó y no no fez nada ahora perdió oportunidades esa fue la dica de hoy y galera lembrando cada quien cada quien cada quien nos su canto si quisiera comprar si no quisiera comprar y pues de lógico pues sean conscientes si vos apoye o no apoye porque no creas 70 cuantos es caro es caro bueno galera ya sabe si vos todo un vídeo de hecho un like y compartir a los amigos y si están suscritos no canal opa se descreva y activa sin duda notificaciones muy obligado y